Hola, ¿cómo están todos? Acá de nuevo en el canal, La Matemática es Fácil. Continuando con nuestros problemas de topología, hoy con el tema interior de un conjunto. Entonces vamos a explicar brevemente, antes de ir a los problemas, para tratar de hacer el video autocontenido, cuál es el concepto de, perdón, interior. Entonces se tiene X tau, un espacio topológico, y para un conjunto B, que damos un conjunto B de X, se considera esta familia, todos los A que están dentro de B, están contenidos en B, tales que A es abierto. Entonces aquí afirmo que el vacío trivialmente pertenece a esta cosa gamma de B, porque el vacío es abierto y el vacío está por definición, por vacuidad, contenido en cualquier conjunto. Entonces esta familia gamma de B también es distinta de vacío, porque por lo menos contiene a ese elemento, y podemos definir entonces la unión sobre todos los A pertenecientes a gamma de B. Como estos señores son abiertos, esta unión es un conjunto abierto que definiremos, esta es la definición, definiremos como el interior de B, definición. Y este señor está por supuesto contenido en B, porque cada uno de los elementos de esta familia están contenidos en B, y si yo uno con esas cosas, la unión va a estar también contenida en B, y sabemos ya que B está contenido en la clausura. De hecho, recordamos que la clausura era el menor cerrado que contenía B, y aquí va a pasar algo análogo. El interior va a ser el mayor abierto contenido en B. Aquí está una demostración muy sencilla, si yo tomo cualquier abierto que esté contenido en B, ese abierto pertenece a gamma B, y entonces claramente va a quedar metido en la unión de todos esos elementos, porque él aparece en algún momento, y esto es A interior, o sea que queda por debajo de A interior, y entonces ese es el mayor abierto que queda contenido dentro del conjunto. Hay otras propiedades que yo no voy a entrar, lo que quiero es hacer como ejemplo, con distintas topologías, para ver cómo calculamos esos interiores, parecido a lo que hicimos ayer con la clausura. Entonces, vamos a tomar la topología de Sorgen-Frey, esa es una topología muy importante, porque da para muchos ejemplos y contraejemplos, y está generada, se da una base, una base que son estos abiertos, de la forma AB, donde A menor que B, y A y B son reales cualesquiera. Se puede probar que eso es una topología, se llama la topología de Sorgen-Frey, y en este caso nos piden hallar el interior de un intervalo de esta forma, 1, 2, y la clausura, para recordar un poco la clausura. Bueno, si han seguido la exposición, todos dirán, bueno, pero esto es un elemento de la base, entonces es abierto, y claramente es el mayor abierto que está contenido dentro de él, porque es el propio conjunto lo que estamos tomando. Entonces, el interior de A, en este caso, no es como uno creería 1, 2, si fuera la topología usual, o sea que ya vemos que hay diferencias entre la topología usual y la topología esta de Sorgen-Frey, es todo el intervalo 1, 2, por la definición de la base de la topología. La clausura, la clausura de A, va a ser también el intervalo 1, 2, el mismo intervalo. No contiene el 2, aunque uno puede pensar que uno puede aproximar, aquí las cosas se aproximan, es por la izquierda, o sea, uno no puede aproximar al elemento 2. Fíjense que yo podría tomar esta vecindad, B igual a 2, 5, por ejemplo, esto es una vecindad de 2, porque es un abierto que contiene el punto 2, y sin embargo, esa vecindad es disjunta, A intersectado con B, es igual a vacío. Entonces, 2 no puede ser, estoy consiguiendo una vecindad de 2 que no corta al conjunto A, entonces, ese punto no puede estar dentro de la clausura del conjunto. Entonces, la clausura es el propio intervalo 1, 2, o sea, que en este caso coinciden, A interior es igual a clausura, y como este es abierto y este cerrado, es una de las cosas que quería ver con el ejemplo, entonces, vemos que los elementos de la base son a la vez abiertos y cerrados dentro de la topología esta de Sorgen-Frey. Eso en particular tiene relación con la conexión del espacio, pero no voy a meterme con eso, porque ese concepto todavía no lo hemos visto. Entonces, bueno, este es nuestro primer, puse ejemplos, pero como siempre les digo, no son ejemplos, son ejercicios. Vamos con otro que lo voy a poner, y voy a darle una pausa para que ustedes lo piensen. Muy bien, voy a explicar el problema. Tenemos Z, es nuestro espacio, y la topología está dada de esta manera. A es abierto, sí, solo sí, cuando tomamos el complemento de A, eso me queda un subconjunto de los números pares. Es decir, el complemento del conjunto tiene que ser solamente números pares. Puede ser 2, 4, pueden ser todos los pares. No estoy diciendo qué conjunto de pares sea, pero tiene que ser un conjunto formado por números pares. Bueno, es un buen ejercicio, creo yo, probar que eso, de hecho, es una topología. Por supuesto, uno siempre agrega el vacío y Z como elementos de esa topología, para que las cosas puedan caminar, ¿verdad? Entonces, agarro ahora este conjunto A definido de esta manera. Acá pongo todos los números impares, y acá pongo las potencias de 2. Entonces, esto sería acá, el término general, 2 a la K, y seguiría, ¿no? Seguiría las potencias de 2. La idea es que ustedes calculen A complemento, A interior, y pueden pensar cuál sería la clausura, la clausura del conjunto. Pero el ejercicio es hallar a interior. Voy a parar el video y los voy a dejar que piensen un minuto, y lo resuelvan, y yo ya vuelvo con la solución. Bueno, de hecho, los que tienen que pausar el video son ustedes. Pausen el video y dense el tiempo que ustedes quieran. No está en mis manos hacer lo que estaba diciendo. Yo puedo pausar el video, pero lo que hago es no grabar. Entonces, esa tampoco es la idea. Pausen ustedes, paren el video, piensen, agarren un papel y un lápiz, y calculen A interior. Cuando lo hayan hecho, volvemos. Ya yo voy a hablarles de la solución como si ustedes hubieran pausado. Entonces, la solución, la solución, espero que la hayan encontrado. La solución. Vamos a revisar brevemente cómo tienen que ser, cómo son los abiertos. Entonces, yo afirmo que A es abierto. A es abierto. Si, solo si, A contiene a todos los impares. Era otra manera de caracterizar la topología. A contiene a todos, a todos, perdón, a todos los impares. Y bueno, eso ya nos da margen aquí para ver cómo es el negocio. Entonces, fíjense que este conjunto, este conjunto que tengo acá, es, contiene a todos los impares. Y entonces, el conjunto es abierto porque su complemento sería todos los pares que no son potencias de 2. Entonces, es decir, los pares que son un par o un número par, sí, por producto de primos o impares. Entonces, el conjunto A es abierto y por ende su interior es el mismo. Porque ese sin duda es el mayor abierto que está contenido dentro de A, del propio conjunto A. Fíjense de nuevo que A complemento, A complemento no contiene ningún impar porque todos los impares los estoy listando acá y no contiene ninguna potencia de 2. O sea, va a ser cosas de este tipo. 2 a una cierta potencia, pero multiplicado necesariamente por un impar de la forma, qué sé yo, 2M más 1. Aquí puedo agrupar todos los primos que tienen que aparecer primos impares en el número que estoy considerando. Entonces, este es el complemento, pero todos estos señores son sin duda números pares y entonces el conjunto es abierto y su interior es el mismo conjunto porque es el mayor abierto contenido acá. Entonces, les dejé como ejercicio pensar qué es lo que pasa con A clausura. De hecho, yo no lo he pensado, pero piensen ustedes. Vamos a hacer un problemita más de interior. Bueno, uno siempre pregunta las propiedades de estas cosas, de la clausura, del interior, y la pregunta entonces es si será cierto que cuando yo tomo la unión de dos conjuntos y tomo su interior, esto es igual, esta es la pregunta natural, al interior de A, unión al interior de B. ¿Será cierto esto? Entonces, bueno, como les dije hace un momento, ustedes mismos paren el video, pausenlo, y traten de ver el ejemplo o el contraejemplo. Se requiere un contraejemplo. Ya les voy a dar una pista. La propiedad, de hecho, es falsa. La propiedad no es cierto que la unión, el interior de una unión es los interiores unidos. No es cierto. Entonces, paren el video y traten de conseguir el contraejemplo. Muy bien, espero que lo hayan conseguido. Vamos con nosotros con la solución. Bueno, hay muchas soluciones. Una que se me ocurre es tomar A igual a Q, B, los irracionales, irracionales, por supuesto, el espacio que estoy trabajando, hay que decirlo, porque sabemos que todos estos conceptos son relativos a la topología R con la topología usual. Entonces, ese tabú significa que son los abiertos usuales de R generados por la base de intervalos abiertos. Entonces, fíjense que el interior de Q es vacío. El interior de Q es vacío. Y el interior de los irracionales también es vacío. Porque yo no puedo meter ningún abierto dentro de Q, porque ese abierto va a tener irracionales necesariamente, porque va a tener un intervalo. En cualquier intervalo hay infinitos racionales e infinitos irracionales. Un intervalo que no sea degenerado, que no sea un punto. Entonces, B interior es también vacío. Perdón, aquí era vacío. Puse Q. Disculpe. Lapsos, pero creo que lo dije bien. A interior es vacío. O el interior de Q es vacío. Era lo que quería poner. Y aquí B interior es vacío también. Era mejor que sencillamente poner Q interior vacío y irracionales interior vacío. Pero, sin embargo, si yo uno a unión B, eso es R. Y claramente el interior de R es todo R. Porque R es un abierto. Y de este lado vamos a tener vacío y vacío. Y, por supuesto, R es distinto de la unión del vacío con el vacío, que es el conjunto vacío. Entonces, esto es un ejemplo. Hay un ejemplo todavía más sencillo. Es tomar, por ejemplo, el 1, 2 y el 2, 3, por ejemplo. Y, bueno, si yo los uno, me queda el intervalo 1, 3. Al tomar interior, me queda... Al tomar el interior de esto, me queda... De nuevo con la topología usual, me queda el 1, 3. Si yo tomo los interiores por separado, me va a quedar acá 1, 2 y acá me va a quedar 2, 3. Que cuando los una, no va a tener al punto 2. O sea, me va a quedar... Hay que escribirlo así. 1, 2, unido. 2, 3. Que es distinto que el intervalo completo 1, 2, 1, 3. Que el 2 pertenece acá. Entonces, bueno, uno se da cuenta como que hay una contención, ¿no? La que la contención debiera ser A interior, unión B interior. Eso debiera estar siempre contenido en A unión B interior. Y esto es cierto. Y uno lo puede probar fácilmente con la idea esa. Vamos a dejárselo como ejercicio. De que el interior es el mayor abierto contenido dentro de un conjunto. Y con esto terminamos el video. Ya son 15 minutos del video. Y nada, si les gustó el video, por favor, pónganle me gusta. Nos vemos pronto. Hasta una nueva oportunidad. Bueno, y suscríbanse al canal. Suscríbanse que vamos a seguir. Estoy parado ahorita con... Porque estoy haciendo estos problemas de topología. Con el curso de espacios de Gilbert. Viene el comienzo del capítulo 4. Y voy a responder alguna pregunta del curso de física 0. Que estoy también haciendo para la gente de la UNED. Entonces, tengo bastantes cosas por hacer. Pero creo que hoy mismo voy a colgar otro video sobre este tipo de cosas. Pero tratando con los conceptos de derivado y conjunto de puntos aislados. Entonces, hasta esa oportunidad. Nos vemos a lo mejor dentro de un rato.